Bienvenido a Villedor. Acaba de desbloquear el mundo abierto de Villedor. Tu primer objetivo es acudir al centro de operaciones de los supervivientes, el bazar. Allí encontrarás un mercader, un lugar de descanso y tu almacén. Usa los primáticos para explorar el mapa y revelar así ubicaciones adicionales como molinos que te permiten establecer zonas seguras. Hay multitud de lugares por descubrir en la ciudad. Cuando salgas a explorar el mundo no pierdas de vista la brújula para localizar los encuentros. Estos te ofrecen la posibilidad de ayudar a algunos de los habitantes de Villedor. Para así adquirir experiencia y recompensas varias. Igual que en el otro. Empezamos la única salida. Este está a punto de romperse. Consumible. Te ayudará a mantener la infección a raya. 35 segundos de inmunidad restaurada. Mira, no está mal. Cuando estás a punto ya de convertirte que te den unos segundos. No debería tener él en algún sitio. No lo encuentro. Cuchillos arrojadizos. Accesorios. Medicinas. ¿Cuántas puedo construir? Siete. Vale, no sé si la miel y la manzanilla servirá para otra cosa aparte de para crear las medicinas. Pero bueno, por ahora lo que voy a hacer es crearlas todas. Estoy a punto de tener un punto más de combate y otro punto de parkour. Pues deberíamos ir al bazar. Ahora. Sí, me deja. No, no se agarra de ahí. Ah, desde aquí. Superviviente. ¿Cuál es el bazar? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. Superviviente. Aquí se puede descansar Aquí tenemos el hospital Y aquí lugares por descubrir Vamos a ir allí ¿Por qué no lo puedo marcar? Hay que dejarlo pulsado Pero un momento, vale, vale Eso... No, he ido al lado contrario Necesitamos electricidad para encender la sub-V Sube y activa el molino de viento, ¿vale? Vale, esto es una... ¿Se me activa como misión? No Sube y activa el molino de viento ¿Cuál? Aiden, encuentra un refugio Te vas a empapar con este tiempo Aquel es estar activo Esto no se les puede También no se deshacerán De barcar Ni nada No se necesita Vale, hay que ir por dentro Ah, en cuanto me pongo a la sombra Vale, se activa el virus No sé si tengo que ir por dentro O si puedo entrar aún A ver Claro, pero solo tengo 5 minutos Uff No creo que deba ir aquí ¿Dónde? A ver, que me dé un poco el sol Ah, no Aquí no Vale, aquí sí Aquí no Aquí no No, 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 no. Si, eh, creo que es arriba donde hay que ir. Se cansa enseguida. Vale, dice contenedor de inhibidores, pero no lo veo en el mapa. Por ahí, a ver si tengo suficiente resistencia para llegar arriba. Vale, ¿y desde aquí qué? Por aquí. Contenedor de inhibidores cercano. Cercano está ahí arriba. Pero la pregunta es cómo llego hasta allí. Por los tubos, pero no va a llegar. No tiene resistencia suficiente. Qué va, la resistencia se le va súper rápido. No, no llega, es imposible. Con el nivel de resistencia que tengo no llego hasta allí arriba. Pero bueno, ya sé por lo menos dónde hay otro contenedor. ¿Qué te parece que estoy haciendo, caraculo? No encuentro. Los dos están arriba, ¿no? Hay un sitio seguro. Y seguro que esto es una... Una caja con el inhibidor. Pues nada, no puedo. Podrían haber puesto una colchoneta abajo, ¿no? Pero no puedo saltar desde aquí. No puedo saltar desde aquí. No tocar desde aquí. Legamos. Mi lucha. Mi espedida, ¿verdad? Mi opinión aquí ha varit del medioo. Listo lo buses lo produces con Uy, ahí hay algo Oscar Una amapola, mira, la primera A ver, había una escalera por aquí ¿A este qué le pasa? Vale, a ver si atraigo a los zombies hasta aquí Joder, hay un montón A ver, quitaos de ahí No, 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 no Acuento mucho más Estás bien jodido Acabemos con él Va mucho más fácil aquí arriba Así mucho más fácil Venga, seguid subiendo Alguien me ha tirado algo, ¿verdad? ¡Esta, gilipollas! ¡Toma esta! ¡Ah, me tiran piedra! ¿Qué te ha parecido eso? ¡Eres muerto! ¡Ya te tengo, hijo de puta! ¡Tío, cómo rebotan, eh! ¡Hala, me tiran piedra! Y los zombies no le hacen ni caso ¡Toma regalito, hijo de puta! ¡Me tengo, hijo de puta! Y ya está Así de fácil Mira, este se ha... Este se ha librado Vale, a ver que saquemos de aquí Este llegó hasta aquí Rebotó lejos A ver qué armas tengo Solo me quedan esas tres A ver, solo quedas tú Tienes que estar... ¡No! ¡Gracias! A ver que hay dentro Guantes de luchador Mejor Ahora lo que veo es que me hace falta Armas Porque me las estoy cargando rápidamente Y estas no se pueden reparar Como se ha levantado ¿Cómo ha hecho eso? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale, si caen al agua como en el otro Se mueren directamente Solo por tocar el agua Mira, la dejé colocadita ¡Qué pesados son! No se mueren Ah, no, caminan por el agua Vale Pero no son capaces de salir de ahí Vale, esto no tiene una zona profunda, ¿no? Ay, a ver si vienen por aquí No, no es tan profundo Ay, viene un pesado Vale, mira Lo puedo clavar aquí ¡Ay, sal! Mira, pero ¿qué les pasa? Los zombies están buggeados Los zombies están buggeados ¡Míralo! Vale, nuevo nivel de combate ¡Ay, sal! No, otra vez Un ladrillo Venga Toma Mira el agua, hasta se paraliza el agua Sin electricidad Y hay un ladrillo flotando aquí Clamado en los cables Más ladrillos Espera un segundo Vaya, vaya, vaya ¡Vamos a mandar al otro barrio! ¿Te ha gustado? Ya te tengo Este tiempo es de locos Y voy a... Trata de esto, animal ¡Erescapante! ¿Quieres probar? ¡Cómete esto! Un poco de vidillas ¡Sopla pollas! Vale, le regalo a los zombies Ah, tarda mucho Venga, dame tiempo a curarme ¿Qué me estás tirando? ¿Te ha gustado? Vuelto No me ha hecho ninguna gracia Vale, ¿qué estaban robando a esta gente? Una lanza Vale, tanto rollo para unos trapos, nada más Bueno A ver Habilidades Patada voladora O Cinta perfecta Esquiva en el momento adecuado Para que tu enemigo quede aturdido Otro de aturdir Cuando caigas sobre tus enemigos Lázales una patada potente Este no está mal Este no está mal ¿Rincones sombríos o tiendas olvidadas? Los rincones sombríos y las tiendas olvidadas son dos tipos de ubicaciones del mundo abierto En el que encontrar valiosos botines Durante el día están llenas de infectados Es mejor explorarlas por la noche Bueno, tampoco es para tanto Las tierras olvidadas te proporcionan piezas de creación raras Las tiendas olvidadas Que se pueden utilizar para fabricar modificadores para armas U otros objetos avanzados Los rincones sombríos son el mejor lugar para hacerse con objetos de valor y dinero del viejo mundo Saquéalos para aumentar tus riquezas Otra lanza Y este que hace aquí Bueno, unos trapos No veo dónde están las riquezas Y las cosas especiales que decían Vale, a ver Aquí hay algo ¿Esto se puede abrir? No, está abierto ¿Qué hace? No sé a quién estaba atacando Convoy de evacuación Saqué objetos de valor Piezas de creación Y equipo Lárgate Fechas Me falta el arco Vale, a ver cómo sacamos a esta gente de aquí ¿Qué les pasa? ¡Ah, son muchos! Y no me quedan muchas armas Contenedor de inhibidor ¿Dónde? Allí arriba Ese quiere entrar ahí ¿Podré entrar yo? ¿Tú a dónde vas? ¡Venga! ¡Tú a dónde vas! ¡Ah! Vale, pero no puedo escapar. Una vez que hago eso, no me puedo escapar. Venga, fuera. A ver, ¿y este quién es? ¿De qué vas? Igual me equivoco. Lo mismo eres como un cohete. A ver. ¿De qué hablas? Una apuesta. ¿Carrera hasta el tejado? Seguro que llego antes que tú. A menos que te dé miedo perder. A ver, no te puedo culpar si eres un lentorro. Lo siento, estoy sin Blanca. Oh, ¿tienes miedo, eh, lentorro? Vale, esta es misión secundaria. Contenedor de inhibidores detectado. Contenedor de inhibidores detectado. No, nada. ¿Y eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué? Vale, segunda muerte. ¿Qué? 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 No, no, no. Vale, esto los quema No, no les hace nada La inmunidad, así que necesito un sitio Es una zona segura No, no les hace nada 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 La tienda está ahí Pero sigo teniendo el problema Uff, el problema de las armas No puedo crear arma Ah, qué mal No, no les hace nada Espera, yo tenía Ah, tenía unas cuantas aquí Vale, zona segura, pero no puedo dormir No sé por qué Hay un montón de aulladores Ah, montón Ah, no te caigas Muerto Muerto Uff, de noche no Uff, de noche no Con la poca resistencia que tiene Vale Tengo que pillarle tranquilo al juego Es diferente, totalmente distinto del primero No tiene nada No tiene nada que ver Vale, vamos a intentar la tienda Y a lo mejor debería ir antes A la misión principal Que es donde está Aquí Que no está el bazar A lo mejor en el bazar Sí que puedo comprar cosas Y mejorar Las armas o algo Nada, que se cae con nada El tío este No tiene nada No tiene nada No tiene nada Vale Vale, si son de nivel 1 Sí que me los puedo cargar así No tiene nada ¡Suscríbete! 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 Que poco me duran las armas ¿Qué me quedan? ¿Qué me quedan? No hace falta con salir Y volver a entrar otra vez ¿Qué me quedan? 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, parece que este piso ya está. Bueno, primero voy a salir, volver a entrar, y ahora me iré al piso superior a ver si hay algo interesante. Vale, a ver si lo puedo tirar por ahí. ¡Cáete! ¡Pero cáete! ¡Hala! ¿Pero no se ha matado? ¿O sí? ¡No! ¡Ahí sigue! ¡Azúa difícil! ¡A ver! ¡Pero no se ha matado! Bueno, y excepto el zombie que está ahí abajo. Ah, y esta papelera. La tienda ya está limpia. ¡Pero no se ha matado! ¡Ah! Mientras se vaya quemando por el sol... ¡Venga, acércate! Se ha ido. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¡Nada! ¡Qué raro! ¡Ah, mira! Se ha vuelto. Tengo punto de habilidad sin gastar, es verdad. ¿Reduce el daño de caída o sube a la última cornisa. Como me estoy cayendo constantemente... Voy a reducir el daño mejor. A ver, ¿qué hacen estos aquí? Nada. ¿Me van a atacar? No. Al menos me saluda. Al menos me saluda. Alguien que me ve y me saluda. ¡Buenas! ¡Qué alegría ver una cara nueva! ¡Ah! 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 Ya busqué yo ahí, así que olvídate. ¡Qué coño! ¡Eso no tiene un cuerpo, precisamente! ¡Ah! 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 Vale, el bazar estará aquí. ¡Ah! 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 Mira por dónde vas. Menudo día. No puedo hacerlo ni de coño. Cinco años de garantizaje para nada. Tengo que darlo bien esta vez. Vale, a ver qué quiere. ¡Eh! ¿No eres tú el peregrino al que querían colgar? Tío, has tenido suerte. Me vendría bien algo de esa suerte. Soy el aprendiz de Alberto. Probablemente no por mucho tiempo. Es la tercera vez que estoy intentando este examen. Si vuelvo a fallar, el maestro artesano Alberto me va a echar. Vale. ¿Qué es un maestro artesano? ¡Ah! Que no eres de por aquí. Los maestros artesanos son gente que inventa nuevas tecnologías, diseña innovaciones, todo tipo de aparato que pueda ayudar a combatir. Alberto es el gran maestro de la zona. Como te he dicho, yo soy su aprendiz. La gente se ríe de él. Dicen que es lento y no muy elocuente, pero es un auténtico genio. ¿De qué va ese examen? Tengo que diseñar algo útil para los ciudadanos. Ya he inventado gafas de leer subacuáticas para Alberto y también una correa de perro retráctil, pero se atascaba todo el rato. Además, no tenemos perros por aquí. Ninguna de mis ideas tiene valor. Esta es mi última oportunidad de demostrar que no soy un inútil. Quiero el gancho. Me he pasado las últimas semanas paseando por el bazar y pensando, pensando mucho. Y de repente me vino. Nuestras cabras viven en jaulas porque se comen los cultivos, pero vivir en jaulas las pone tristes y dan menos leche. Así que se me ocurrió la idea de una valla electrificada con muy poco voltaje. Eso hará que las cabras estén bajo control a la vez que producen más leche. He llamado a este invento, la valla eléctrica. Vale. Eso ya estaba inventado de antes, pero bueno. Es un poco duro. Las cabras estresadas dan leche amarga. ¿En serio? ¿Las cabras se estresan? ¿No te estresaría si alguien te electrocutara y fuera directo a tu entrepierna? No. Es un voltaje muy pequeño. No les hará más que cosquillas. Vale, seguro que necesita piezas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con este invento tuyo? Me faltan algunas piezas y no son fáciles de conseguir. Me preocupa no tenerlo listo a tiempo. A lo mejor tú puedes ayudarme. Si las encuentras por mí, te daré uno de mis geniales inventos. Espero que no tenga nada que ver con cabras. Algo mucho más interesante. Ya verás. Necesito piezas eléctricas. Las desmontaré para resistencias y otras cosas útiles. Tengo algunas. Lo que sé. Se encuentran en dos sitios. Uno es una vieja ferretería en Fitzwilliam Place, cerca de la Torre de Agua. Alberto dice que allí tienen seguro. Pero es una zona oscura, lleno de criaturas transformadas. Tendrás que ir por la noche. ¿Y la otra opción? Lo que quede de las patrullas militares. Sede un sitio al sur de la herradura, cerca de la antigua subestación eléctrica. Los bandidos merodean por la zona. Así que es posible que no quede nada. En ese caso, tendrías que buscar otros restos de patrullas o ir a la ferretería por la noche. Yo creo, a ver, tengo las piezas que necesitas. Parece que estás de suerte. Resulta que llevo esas piezas encima. ¿En serio? Es fantástico. Eres un enviado del cielo. Toma. No sé cómo agradecértelo. Una cosa más. ¿Me puedes ayudar a preparar mi demostración? Mi instalación está justo fuera de la entrada principal. Enciéndela, por favor. Voy a por Alberto. Ya verás cuánto lo vea. Quedamos al lado del redil de las cabras, cerca del muro. A saber dónde está eso. Venga, vamos a seguir esta... Peregrino, escucha mi consejo. Vete de esta ciudad antes de que te quedes aquí atrapado para siempre. ¿Quién me está hablando? ¡Ata, chico! ¡Marni! ¡Eh, ahorcado! ¿Qué tal ese cuello? Muy gracioso. Muy gracioso. Déjame que te diga algo. Si yo fuera tú, habría deseado que acabaran conmigo. ¿O preferirías tener muertes innecesarias en la conciencia? Preferiría que no ahorcarais inocentes. Bueno, todo acabó bien, ¿no, peregrino? No mataste a nadie y eres libre. Todos ganamos. ¿Quién es Barney? ¿Quién es Barney? Aquí todo el mundo conoce a Barney. Yo no. Dime. No me molestaría en saber acerca de Barney. No le gustan los cotillas. Es posible que se cabree si se entera. Y no quieres tener esa clase de problemas. Ahora quiero saberlo más aún. Vale. Es el hermano pequeño de Sophie. Hay quien opina que está pirado, pero es un pilar del bazar. Los pacificadores le tienen miedo y con razón. No es el tipo de persona a la que tocar los cojones. Vale, a ver, aquí tenemos... Un comerciante. Los maestros artesanos te permiten comprar y mejorar diseños. Mejorar los diseños hace que los objetos que fabriques a partir de ellos sean más poderosos. Para mejorar un diseño, llévate los objetos necesarios al maestro artesano y cámbiáselos por una mejora de diseño. Los objetos usados para conseguir mejora de diseño pueden obtenerse de infectados especiales. Ah, vale. Para eso sirven. Que son más fáciles de encontrar por la noche y están marcados en el mapa con el icono... No sé lo que es ese icono, pero con ese icono... No sé lo que es ese icono, pero con ese icono... Añade peso a tu arma... Aumentando su daño. Veneno. Vale, podría... Puedo comprar esto. Llama. Y esto es para que yo compre... Sí. Compré piezas de artesanía. No, mejor no. Y esto dándole trofeos de infectados poco común... Subo el... Subo en daño. El doble de daño. Vale, esto lo voy a dejar por ahora. A ver este que... Otro comerciante. Este vende armas. Los mercaderes te permiten comprar armas nuevas, piezas de creación y otros objetos... Así como vender los objetos de valor que has encontrado y cualquier otra cosa que no quieras cargar. Los mercaderes tienen las armas más poderosas, así que pásate a verlos con frecuencia para aumentar tu fuerza en combate. Hay mercaderes en los principales centros y... Centros y dentro de instalaciones y asentamientos seleccionados. Vale, ¿qué puedo vender? Porque tengo... A ver... ¿Cómo sé qué objetos... Puedo... Solo son para la venta y cuáles... Se utilizan para algo. Ahí lo pone. Utilizado en... Potenciadores, medicinas... Potenciadores, medicinas... Vale, parece que no hay nada... Que solo sea para vender. Potenciadores, medicinas... Pero tiene que haber... Pero tiene que haber... Yo recuerdo que he recogido, por ejemplo, tabaco. Vale, es esto. Esta parte... Donde pone varios... Posca. Todo esto se supone que se puede vender... Que solo sirve para vender. Excepto esto. Esto no. Creo. O si, también es para vender solamente. Pone comune. Antibióticos. Yo los voy a vender. Que creo que solo sirven para... Para la venta. Joyería. Antibióticos. Jabón. Cigarrillos. Todo esto. Yo creo que es solo de venta. Y estos dos no estoy muy seguro. Pero yo creo que también. Yo creo que es... Todo lo que ponga en varios... Vale, ahora tengo dinero. Debo ver, César. Debo ver a mis hijos por culpa de este médico. ¿Por qué no? Control remoto. Minas. Consumible. Zapatillas. Algunos recursos. Y armas. Las armas están caras, ¿eh? Ah, mira. Vender todos los objetos... De valor. Es igual que en el otro. Entonces, a ver. Han desaparecido todo lo de varios, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué es eso? Lo que ponen varios se puede vender sin problema. Oye, ¿sabías que esto día hubo gente que grabó? Entonces, para salir de aquí... Hey, pero si este es peregrino. Y ahí hay algo. A ver, tú, ¿qué quieres? ¿No te acuerdas de mí? ¿O es que no quieres ganar pasta? Escucha, peregrino. Podemos montar una matanza, tú y yo. Solo necesito que me traigas remolachas, rábanos, cheribías... Aquí está. ¡Atrápalo, Ed! ¡Es un asesino! ¿Qué? Julian, Luke ha sido envenenado. Y Bevin dice que es por el agua que le vendiste. ¿Qué? Pero si yo no vendo agua. Mentiroso. Luke me dijo que se la diste tú. Lo que fuera que llevaba lo tiene berreando de dolor. Seguro que me echó la culpa a mí. ¿Qué pruebas tienes? Un momento. ¿Tienes pruebas? Por supuesto que las tengo. El agua venía en botellas. Luke bebió agua de tus botellas. Cuando se lo cuente a Cal, te colgará. Bevin, espera. Te juro que ni siquiera vendo agua. Julian, como estés mintiendo, eres hombre muerto. Bueno, pues si no vendes agua, ¿cómo es que alguien se hizo con una de tus botellas? Pues conociendo al gilipollas de Luke, fijo que la robó. Y aunque así fuera, mi agua es pura como recién salida de un manantial. O es cosa de venganza. Entonces, ¿es una represalia? ¿Y por qué? Todo el mundo me adora. No he tenido enemigos en mi vida. Espera un segundo. Claro. Joder. ¿Y si fuera Marco? Ese bastardo. Ahora que lo pienso, me la tenía guardada. Pero eso fue hace mucho tiempo. Da igual. Mira, vive sobre lo que solía ser un restaurante jamaicano al oeste de Villedor, en Haunfield Lane. Le cambié unos kilos de mi mejor harina por el agua. Demuestra que él envenenó el agua y la mitad de mi harina será tuya. ¿Puedes hacerlo? Claro. Supongo que puedo ir a ver. Y hay otra cosa. Pero me da un poco de vergüenza. Puede que Hans tuviera una botella de ese agua. Pensaba que no la vendías. Y no lo hago, excepto a Hans. ¿Podrías advertirle? También está en Haunfield. Un par de edificios más abajo. Hay algo sospechoso en este asunto, Julian. Más te va a estar diciendo la verdad o va a ser muy difícil poder ayudarte. Ya iremos a hacer esa misión. Después de lo de las cabras, que no sé dónde es. Calcate unos zapatos amujereados. Vale, como esto mate a las cabras Ya verás Lo sabía Las ha matado ¿Todo bien? No A la parrilla La cabra se ha hecho a la parrilla Soy gilipollas ¿Qué ha pasado? He debido calcular mal el voltaje ¿Lo ves? Es inútil Lo siento, no entiendo cómo me he podido equivocar tanto Te dije que sería perder el tiempo ¿Por qué? No lo creo Esto es muy... muy... Tiene un gran... un enorme... ¿Estás diciendo que tiene potencial? ¡Potencial! ¡Sí! Podría ser un arma efectiva ¿Un arma? Es una fórmula ya lista Si la usas en un arma Podría aumentar tus probabilidades Contra las criaturas convertida La valiente cabra La valiente cabra Ha dado su vida Por la ciencia Hay cera para todos Cabra a la parrilla Te acepto como... Te nombro... Maestro artesano ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Luego hablamos Ven, Vincenzo No sabes cuánto te lo agradezco Toma Acepta esto Si no es lo bastante fuerte Pásate por mi taller de maestro artesano Claro, gracias Ten cuidado ¿Vale? ¡Claro, tío! A ver qué me ha dado Modificaciones de arma Para instalar un modificador de arma necesitas el diseño, las piezas de creación necesarias y un arma apropiada Consulta el número de ranuras de modificación en el icono del arma Las mejoras armas tienen tres ranuras Agarre, mango y pulso Las distintas modificaciones encajan en su ranura correspondiente Pulsa ahí Para ir a tu inventario, elige el arma y puse a C para modificarlo A ver, esta no, que se está a punto de romperse Tiene que ser una de estas Esta que hace más daño Ah, mira, es donde está Antes veía la botella esta Esto es de la misión principal Los muertos Dice que están desaparecidos ¿Qué diferencia hay? Nunca los encuentran ¿Por qué hay un tablón? Han pasado 15 años Mucha gente desapareció por aquel entonces Mi vecino perdió a sus dos hijos Pero la vida continúa Solo que nadie tiene el valor para retirar esas fotos Pero no hay esperanza Al haber corredores nocturnos La búsqueda siempre acaba igual Vale, vamos a preguntar por los corredores Tómame de esos corredores nocturnos ¿Qué puedo decir? Casi todos están muertos Cuando estaban por aquí Eran los únicos que no tenían miedo a salir por la noche Rescataban a quienes no lograrán llegar a un refugio Pero solo unos pocos del grupo sobrevivieron Entre ellos Frank, su antiguo comandante Hace tiempo era formidable Ahora se dedica a beber Hasta perder el conocimiento en su sitio en el circuito central Es difícil predecir cuánto tiempo va a durar ¿Dónde están ahora esos niños? Después de todos esos años La mayoría seguramente muertos Si alguno tuvo algo más de suerte Y sigue deambulando por ahí Probablemente esté en el circuito central Allí hay más pacificadores Es más fácil sobrevivir Alguien debe saber algo más ¿Por qué? El pasado es pasado Y no tiene sentido seguir reviviéndolo Todo el mundo tiene problemas Peregrino, en estos momentos Todo el mundo lucha por sobrevivir Ay, no le he pedido preguntar por mía ¿Por qué? No me ha dejado Joder, la gente siempre se queja Estamos vivos Y eso es lo que cuenta Vale, por aquí no hay nada Bueno, voy a visitar A ver si está ¿Se puede entrar? Sí Aquí está Vale, pero no se puede hablar con él Ahora tengo dinero Pongo punta Y me falta una Vale, esto es para mejorar Los modificadores Los modificadores que ya tengo Ahora La pregunta es Una vez que gasto un modificador Se gasta directamente No se puede recuperar Antes de que se rompa el arma No se puede estudiar No 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 ¿Tengo que volver a comprar otra vez cada modificador? No lo sé, no estoy seguro. Bueno, vamos a ir. A ver, creación de diario. Esto. Vamos a seguir esta misión. ¿La del agua? Me sorprendieron. ¿Cómo iba a saber que tenía una cizalla? A ver, pero de paso puedo ir aquí. No sé si he estado en ese sitio. Era, era un grano. Ahora vivirá para siempre nuestro recuerdo. Lo recordaréis cada vez que le queréis un consejo, amigo. Una cálida palabra de amor. Oso dormir. Siempre te entra. No entré. Cableado, mira. Útil. Para la electricidad. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que con la resistencia que tiene No es fácil descalar los edificios Vale, a ver qué tenemos aquí Un comerciante Asumible, es munición, vale Y a ver este qué quiere Hola, soy Henkel Este estudiante de aquí Tiene curiosidad por la lección de hoy Acerca de cuándo Confiscaron las armas de Viledor Y lo que sucedió después Quiere encender una vela En donde tuvo lugar La masacre de Marzo ¿La masacre de Marzo? Sí Aquel día murieron 64 personas Les dispararon como a patos de feria Si quieres saber más Deberías ir a verlo por ti mismo ¿Qué lo impide? No se puede salir del edificio Durante el horario escolar Los niños no pueden andar solos Por el bazar Pensaba que te preocuparía más Que acabasen en una zona oscura Los niños de hoy en día Son muy espabilados Para caer en un agujero En fin ¿Podrías encender una vela por él, joven? Tal vez aprendas algo de paso Claro Aunque a mí se me daba bastante mal la historia La historia es aburrida Cuando te la cuenta otra persona Empieza a ser fascinante Cuando puedes tocarla ¿Tocarla? Sí Toma esta vela Y vea el monumento Del Congreso Mundial de Arte O lo que queda de él No está lejos Ponte en contacto conmigo Cuando llegues allí Verás sobre qué trata Mi lección de hoy Vale Encender una vela Centro para el estudio De la fase cuarta De la fase cuarta Del THV Otro molino Una estación de metro Ah, este es el colegio Que aquí hay algo Que aquí hay algo Ah, ahí Suministros aéreos Con la resistencia actual Ah, pero no es eso Está mucho más lejos Con la resistencia actual No creo que llegue Convoy Convoy No se marca No dice nada No, no, no No me gusta nada Es una sorpresa Tolla maravillosa Hoy te vas a caer Suministros aéreos Con un minuto de minillas Sopla joyas Suministros aéreos Suministros aéreos Suministros aéreos Tengo algo para ti Gilipollas Eres mío Eres capaz de sumarlo Gilipollas por ti Ah, no, no, no Ahora soy yo el que se cae A ver qué me han dejado A ver qué me han dejado a esta gente No puedes hacerme daño No puedo hacerte daño Espérate Si te pillo Claro que puedo hacerte daño No sé si habrá dejado algún arma Me interesa Ahora tendré que ir a ver Alguno de estos habrá dejado arma Alcohol Es un coleccionable No, no veo que haya dejado arma No, no veo que haya dejado ¡Suscríbete! 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 Ah, este está de frente y además es un nivel 2. También es un nivel 2. No, 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 no. Ah, se puede saltar desde aquí. Pero claro, si hago ruido, se van a despertar todos juntos. Rincón sombrío. Y aquí un encuentro. ¡Sigue probando! Se ha ido. ¿Qué tal ha ido, chaval? ¿Te has cogido el gusto a la vida en la ciudad? He ido aquí y allá. Sabes, las mejores fiestas están siempre en el centro. Y allí es a donde vamos. Se me ha ocurrido cómo llegar hasta allí. Te lo contaré todo in situ. Nos vemos en el tejado cerca de la estación de Metro Principal. ¿Qué te parece? Corredor Neptuno. Bandido atrapado. Bueno, no lo atrapé yo realmente. Han sido los zombies. Así que no sé si puedo ir a... A ver, si puedo recoger mi premio. Contenedor de inhibidores detectado. Ah, ¿un contenedor dónde? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Qué es esto? Cordyceps. Setas que se puede... Que pueden ayudar a enviar más energía a los músculos y a optimizar el oxígeno utilizado por el gran esfuerzo físico. Vale. Un potenciador. Un arma, bien. Aunque sea una pata de la mesa, me vale. No, 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 no. No, 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 no. Eso es lo que me mató antes. Que no sé lo que es todavía. Vale, a ver, voy a crear... Todas las que pueda. Trece. Sigue habiendo algo ahí abajo. No se supone que hasta aquí no podían llegar. Por el sol, pero sí. ¿Pero dónde será aquí? Es una tienda. Es una tienda. Aquí. Uy, hay un montón. Me mataron. Me pillaron entre todos. Me estoy metiendo en sitios donde no debía por ahora. Más adelante sí. Con怕. Centeno de inhibidores. Entheta. Son. Ven. No. 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 Contenedor de inhibidores cercano ¿Cercano? ¿Pero dónde? ¿Ahí? Masiado alto ¿Puedes subir? ¿Cómo que no? No puede subir Qué raro que no pueda subir por ahí Ah, claro que puede Vale, sí, aquí es donde me mataron Aquí es donde explotó Me mataron, nivel 2 Contenedor de inhibidores cercano A ver, ¿cómo se usan...? Tampoco Tampoco Pues los inhibidores no están aquí Contenedor de inhibidores cercano Vale, merece la pena cargarse todos estos si ya hay un contenedor, un inhibidor aquí Venga, ¡esquiva! ¿Qué coño es eso? Ya te tengo ¿Eres capaz de soportarlo? Trágate esto, anormacuazo ¿Te ha gustado? Tengo algo para ti, gusano Tengo algo para ti, gusano Allá voy ¿Cuántos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Pasan un montón A ver, por qué no tengo Si está puesto Ah, no se puede usar durante un combate, seguro ¿Qué cosa? Puyo ¿Uyú? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te muevas! 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 ¡Aqueles! ¡Está aquí! ¡Pienta rápido! ¡Por ahí! ¡No te muevas! No vais a bajar, ¿no? Os vais a quedar ahí. ¡Por dentro, gilipollas! ¡Hola, mamonazo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No iba mal! ¡Aaaah! ¡Viva! ¡ YOU CRIFENT equatorial! ¡Viva! ¡ oh! ¡iz ove! oh! noCANZAT ¡Nob hunterial! ¡Que te muevas! ¡Suscríbete! A ver, aquí hay muchos ahora O sea... ¡Oh! ¡Y al lado! ¡No! Contenedor de inhibidores detectado Estar ahí dentro del contenedor Todo esto ¡No, joder! ¡No me da mal a espinar! ¡Esperad un momento, joder! ¿Habéis visto esta? ¡No puede ser! ¡Para mierda! ¿Cómo puedes creerlo? ¡Maldadlo! ¡No me da mal a espinar! ¡Viva! ¡No me da mal a espinar! ¡No me da mal a espinar! ¡No me da mal a espinar! Vamos a darle una lección. No es camarada. Te voy a hacer una joya. Tengo algo para ti. Vale, los puntos se los llevó el zombi. Pero esta gente no suelta armas y eso que las lleva en la mano, no sé por qué. Contenedor de inhibidores detectado. ¡Ayúdame! 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 ¡Ah! ¡Ah, bien, mira, te da un montón de puntos! Creí que iba a morir aquí solo. ¡Gracias! Vale, vamos a pasar De la noche por ahora Sí, mucho contenedor de inhibidores detectado, pero No tengo ni idea de dónde está el contenedor exactamente Cercano, tiene que estar aquí dentro Quacky Aquí es donde estaba Cercano, tiene que ser Bueno, un arma, está bien Ya está Vale, este convoy Es el que está el gigantón Que por ahora No puedo enfrentar a él Creo que es este, ¿no? Sí No ¡Gracias! 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 Voy a romper todas las armas si me enfrento a todos estos. ¡Gracias! 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 Y si utilizo la bombona de gas... ¡Pfff! Van a venir... Van a venir un montón. Y no los voy a matar a todos. Es que no sirve de nada. Ahora mismo no sirve de nada. Cuando pueda matarlos más fácilmente. Sin romper todas las armas. Vale, aquí tenemos... El suministro aéreo militar. Que está encima del hospital. Que no puedo llegar. Que yo sepa no puedo llegar todavía. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, no sé si... Está la entrada por aquí. Ah, no le di a tiempo. Aquí. Bien, armas. Y más armas. ¡Vamos! Ah, se ve la duda genial. Ese gilipollas no debería haber... ¡Vamos! 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 ¡Toma esto, hija de voluntad! ¡Agáchate, gipno! ¡No vas a vivir mucho más! ¡Se acabó, cabernazo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Vale, buen montón de armas aquí Ahí no se puede pasar Allí al fondo parece que hay algo Aquí hay más Ey, ¿de dónde ha salido este? ¿De dónde ha salido? Uy, ¿este? ¡Mierda! A ver, me voy a curar Ah, y los hombres no le atacan Venga, hombre ¡Atacarle! Si lo tenéis ahí delante Eso es Venga ¡Mierda! 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 Vale, no sé si volver a entrar A ver si me puedo cargar Es que el bestia ese Tiene que haber algo interesante ¿Por qué hay más zombies aquí? ¡Mierda! 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 algo ¿De dónde sale esta gente? No puedo salir y aquí voy a morir no puedo salir me he metido en un callejón sin salida vale, voy a dejarme de tontería ya, yo creo que lo primero antes de irme a matar gente y menos gente de más nivel que yo, voy a intentar hacer algunas misiones y a lo mejor descubrir algunos lugares y ya está y después ya sí Tienes que estar de broma al menos tengo un montón de armas vale, esto sí que no los puedo cargar fácil me encanta cuando los zombies no atacan a nadie y cuando este tío tiene un zombie justo detrás y no le hacen ni caso pasa de él ahora no ahora le haces caso no 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 Bien, otro arma ¿Pueden subir? No. Vale. Vale, ya veo. Ahora entiendo. No se compran los modificadores, no se compran. Se compran las recetas de los modificadores. Así que puedo añadirle todos los modificadores que necesiten mientras tenga las piezas para crearlo. Entonces yo le puedo añadir a este fuego. Lo único que no sé es si después aprenderé o se puede reparar las armas. Porque estaría bien poderlas reparar. Se rompen enseguida con nada. Se rompen con nada. Soltar, modificar. Y en el modificar no hay reparar ni nada. No, no veo nada. No, no veo nada. Otra escuela. Mis favoritos. Una gesta de héroes para nuestros dos héroes de guerra. En su día especial. Una historia sobre el lenguaje secreto de los corredores nocturnos. ¡Gloria a los corredores nocturnos! Pero hemos de recortar la harta vida que llevamos. Que esto nos recuerde los horrores que hemos de afrontar con corazón heroico. En el pasado. El primer año tras la caída. Vale, no sé si esto sirve de algo, estar aquí sentado. ¿Puedes atacarlo? Bueno, a ver. Tengo que llegar... ¿Hans? ¿Hans? ¿Estás ahí? ¿Hans? El corredor nocturno... ¿Pero qué coño? ¡Para! ¡No bebas de esa agua! ¿Agua? ¿Agua? ¿Qué agua? Esto no es agua. ¡Oh! Ese imbécil se ha llevado la botella equivocada otra vez. Se olvidaría la cabeza si no la llevase sobre los hombros. ¿A qué te refieres con la botella equivocada? Se suele llevar un poquito de agua con misterio cuando se va de caza. Pero el alcohol está aquí, así que se ha llevado el agua. ¿Dónde está? ¿Y a ti qué te importa? El agua de Julian podría estar contaminada. Está de caza. Aquí... Es la torre militar. A unos cuantos cientos de metros de aquí, en dirección oeste. A menos que estén los patios. Yo voy a la torre. Tú échales un ojo a los patios. ¡Espera! ¡Espera! Llévate el alcohol. No sea que ya haya bebido del agua esa. Lo que lleva esta botella acabará con lo que haya en la otra. Sigue fuerte. Vale, a buscarlo. No, no, no. No, no, no... El molino Ah, mira, ahí lo tenemos Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Llegar hasta arriba Ah, vale, ya veo Ah, no llega No llega Otra cosa que no puedo hacer todavía, creo A ver, voy a intentarlo otra vez, pero No llega, así Así no Hay que esperar a que llegue No, hay que sincronizarlo, no Es que no va a llegar Así que vamos a seguir Se cansa enseguida No, no, no Mira que sois pesados, ¿eh? Ya te tengo, gilipollas Ahí lo llevas, hijo de puta Espero que te garagantes en eso, gilipollas ¿Qué te ha parecido a eso? Pero si te he dado yo a ti Te voy a matar, gilipollas La madre que me parió A ver, ¿dónde está Hans? ¿Ahí arriba? Hans, ¿eres Hans? ¿Qué quieres? ¿Has bebido de esa agua? Pues claro Y sabía ameados Está envenenada Joder Podría ser veneno, Hans Eché un trago Y escupí esa mierda al momento Debo de haber vuelto a mezclar las botellas ¿Qué más da? ¿Cómo que qué más da? ¿Siempre estás tan tranquilo cuando te envenenan? ¿A quién le importa? A mi mujer, desde luego que no Seguro No creo que siga enamorada de mí Es tu alcohol Bebe Tu mujer dijo que te lo tragases ¡Que te lo bebas! Y una mierda ¿Qué? ¿Que mi mujer dijo eso? ¿Mi Ana? Ella cree que el alcohol es bastante fuerte Como para acabar con el veneno de tu organismo Con que mi señora me quiere y todo Aunque se pase el día quejándose Y dicen que el amor ya no existe Toma Por alegrarme el día Bueno Y por salvarme la vida ¿Necesitas ayuda para volver? No Está bien Esta botella y yo todavía tenemos un par de cosas pendientes Vale Ahora hay que ir a buscar a Marco Pero primero Por aquí abajo vi antes que había cosas Aquí Nada, coraza no tengo Este es mejor Este es mejor Por favor Ayúdame a salir de aquí ¿Dónde está? Ah, allá abajo Está abajo Creo No, está demasiado lejos para ser La voz que vi antes Que escuché antes Ah, o sí Ayuda No puedo morir así Eres mi única esperanza A ver ¿Cómo puedo bajarte? Ay, que me caigo A ver si saltando desde aquí No, tengo algo que se puede arrojar Ah, pero ¿por qué hace eso? Salto Vale Vale, doscientos y doscientos Bien De no haber sido por ti Gracias Gracias Gracias, de verdad Potenciador Potenciador ¿Tengo tres ya? No Tengo dos O estos no son los que se inyectan Lo que estoy buscando ¿Tengo doscientos y doscientos y doscientos y doscientos? No, no estoy muy seguro Vale, vamos a seguir Se sube a todas partes el tío Que se baje de ahí Hola, Sara Hola, Sara Hola, Sara Hoy, Sara tiene una historia que comparte Sara, empieza, por favor Cuando... Cuando llegué aquí En dos mil veinticuatro Vale, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Aquí A ver, será complicado este sitio ¿Qué hay por aquí? Están mirando para acá Venga, camina En dos mil veinticuatro Casi pierdo el arma, pero bueno, no le queda nada. ¡Gracias por ver el video! Vale, volveré a salir, para que me dé un poco el sol, y ya, vuelvo a entrar. ¡Qué guapo! ¡Eso me ha gustado! Esto va difícil, a ver. ¡Ay! ¡Ahí! Ah, arma, ¿no? No. Pues no. A no ser. Bueno. Sigo teniendo espacio para armas. O es el arma que yo acabo de soltar que está rota, pero sigue ahí. Pues ya está. Sigamos. Vamos a ver. La idea era ir por ahí. No puedo entrar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí. Bueno, parece que aquí no es No sé si tendría que haber salido Ah, mira, no No, no Tengo suficiente Vale, esta zona Pensaba que estaría aquí Pero no 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 A ver, ¿por qué no se puede abrir esta puerta? Qué tontería A ver, aparta de ahí Habrá que salir por donde vine No 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 para entrar, pero no sé por dónde. Zona segura, venga. ¡Qué rápido es! ¡Qué rápido es! ¡Ah! Se ha convertido. Pues no, no se ha convertido, ¿no? Sí, sí se ha convertido. Llegué un segundo tarde. ¿Qué ha pasado en esta zona para que esté todo destruido? Vale, a ver si encuentro el sitio para entrar. Por ahí. A ver ahí si eso está abierto. No, por aquí abajo no se puede entrar. No hay ninguna puerta. Esta es la única puerta. Pues nada, voy a volver otra vez ahí. En una ciudad diminuta. Pero al final... Espérate ahí, no entré. Por aquí no he entrado. Ah, es aquí. Va a ser este. Genial. Otro ladrón de agua. Justo lo que necesitaba. Entre tanto ladrón y tanto veneno, me voy a acabar arruinando. ¿De qué estás hablando? Has venido a robarme. ¿Ah, que sí? Estoy aquí porque un tipo llamado Julian dice que le vendiste agua envenenada. Yo no he envenenado nada. ¿Estamos? Julian dice otra cosa. Claro. Voy a hacerle caso al tipo que me vendió harina mezclada con yeso. Si no eres un ladrón, ¿cómo es que andas con infectados? Tengo que acabar con esas cosas, de ahí abajo. Si no, ya me puedo ir dando por muerto. ¿Está el agua envenenada o no? Eso ya lo hice. ...con los infectados y tú me cuentas lo que ha pasado. Trato hecho. Claro. Trato hecho. A ver, yo ya maté a los infectados que están abajo. No. Pues nada, otra vez. Ahora sí se puede salir por aquí. Ah, hay que cerrar la puerta. Al sitio, chaval. Vale, estás a salvo. Y ahora, ¿qué es todo ese cuento sobre el agua? Espera. Eres uno de esos putos peregrinos. ¿Puto peregrino? Estamos a salvo. Tienes que ser un criminal. O estar de la puta olla para pasear tu culo cientos de kilómetros en un mundo plagado de víricos. Lo de puta olla lo digo con todo el respeto. Bueno, ¿qué pasa con el agua? A mi agua no le pasa nada. Un hombre del bazar ha sido envenenado y te van a señalar a ti como la deñe. Mierda. Está bien. Fue un accidente, ¿vale? Un accidente. ¿Ladrones? Siempre están robándome el agua. No podía aguantarlo más. Decidí ponerles una trampa. ¿Envenenaste el agua a propósito para matar a los ladrones? Bueno, no exactamente. No era mi intención, al menos. Hace tiempo me cargué a un vírico que llegó dando tumbos hasta aquí. Pero el puto cabrón cayó en la bañera. Todo el agua se fue a la mierda. Entonces se me ocurrió la idea de darles una lección a esos bastardos. Así que rellené unas cuantas botellas con agua zombificada y las coloqué donde fueran un objetivo fácil. No tenían que haber ido a parar al bazar. Supongo que me lié y le vendí un par de botellas a Julian. Te daré toda la harina que tengo y le añadiré alguna cosilla más. Pero no se lo digas a nadie, me arruinaría la vida. Vale, pero ¿qué es acto que hay de Julian? Le echarán las culpas a Julian y le colgarán. No te preocupes por Julian. Semejante sanguijuela siempre encuentra una forma de escabullirse. Y si no, pues una sanguijuela menos en el mundo. ¿Y bien? ¿Tenemos un trato? No, va a ser que no. Di la verdad y cuéntale a la gente del bazar que fue todo un accidente. ¿Es que estás, Mahara? Nadie volvería a comprarme agua en la vida. No dejaré que cuelguen a Julian por algo que no ha hecho. Que le den a Julian. Bastante tengo yo con salvar el pescuezo. Pero no se lo vas a contar a nadie. Vaya gilipollas. Más mate tengo, hijo de puta. Apenas me ha derrotado. Se le puede. Debería llegar más lejos, ¿no? Harina. Pues nada, supongo que hay que volver y contarles todo lo que ha pasado. Me imagino, a ver. Vuelve al bazar, sí. Vale, a ver esta. Antes de volver al bazar, vamos a intentar hacer esta que no está muy lejos. Vuelve al bazar. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ими. Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? Salense Hay un molino cerca ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, a ver... El molino está aquí ¡Vamos! 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 Vale Vale Pero esto es lo mismo Esto va a ser lo mismo No, no llega No llega Nada Yo creo que los molinos Por ahora nada Convoy ¡Vamos! 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 Nada Tiene razón No queda mucho de él ¡Bien! Fíjate bien Hay mucho más de lo que se ve a simple vista ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No te vas a cagar! ¡Te lo he advertido! ¡Gilipollas! ¡Ya no tienes escapatoria! ¡Allá voy! ¡Estás preparado para esto! No, no te subas a la farola ¿Qué haces? Tengo algo para ti ¿Qué te parece, hijo de puta? ¿Quién te tengo, hijo de puta? ¿Quién tiene? ¡Vamos! ¿Qué te parece, hijo de puta? ¿Dónde está el otro? Contenedor de inhibidores Aquí hay una placa con un montón de nombres ¿Son las víctimas de la masacre? Sí, 64 nombres Por aquel entonces las cosas se estaban poniendo muy feas En el exterior de las murallas Y el ejército necesitaba más armas Así que confiscaron las armas de los civiles Desde entonces se prohibió la tenencia de cualquier arma o munición ¿Qué ocurrió aquí? Aquí fue donde comenzaron las revueltas La gente estaba aterrada ¿Cómo iban a protegerse y a proteger a sus familias? Estaban muy alterados Entonces se establecieron un toque de queda Y se registraron las casas para asegurarse que nadie ocultaba armas Las penas para quienes incumplían la ley Eran muy severas Aquí pegaron tiros El ejército empezó a disparar contra la gente Cundió el pánico Y por supuesto Las cosas no hicieron más que empeorar Las revueltas se hicieron cada vez más violentas Fue el principio del fin Vale, enciende la vela ¿Dónde? Hay un contenedor de inhibidores cerca ¿Se equivocó al quitarles las armas a la gente? Es difícil saberlo a ciencia cierta Pero las cosas no acabaron bien para nadie De hecho, lo más irónico Es que el ejército no tardó en quedarse sin munición Y de pronto las armas de fuego se quedaron obsoletas Al menos es la versión más aceptada acerca de lo que ocurrió Bueno, hay gente que dice que Pratt tenía un adijo secreto de munición En algún lugar de la ciudad Pero si es así Se llevó el secreto a la tumba Así que supongo que nunca lo sabremos Y eso es lo que ocurre con la historia Pocas veces sabemos nada con total seguridad No es una ciencia exacta La historia es tan frágil como el paso del tiempo Hace falta que gente como yo Este pendiente para asegurarse de que no se reescribe al gusto de la lucha fanática De cada nueva generación El deber de recordar Todos deberíamos practicarlo Hasta la vista, peregrino Espero que este viaje a los recuerdos Ilumine tu camino Vale, el contenedor ¿Dónde hay un contenedor? Sí, pero ¿dónde? ¿dónde? Ahí, puede ser Hay un montón Demasiado, demasiado, demasiado Ya sé Más, tras tanto rollo No se va a abrir ¿Qué se cree que está haciendo? Ayudadme a acabar con este tipo A ver, ¿qué te parece esto? Esto acaba aquí Tengo algo para ti, hijo de puta ¡Viva esto, hijo de puta! ¡Estúpate esa! ¡Viste para yo! ¡Viste para yo! ¡Un regalito, gilipollas! ¡Viste! 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 ¡Ay, no te lleves a este! ¡No te lleves a este! ¡Ay, no te lleves a este! ¡My sencilla! ¡Ay, no te lleves! ¡Ay, no te lleves! ¡Bien, no te lleves! ¡Suscríbete! A ver, ¿quiénes están hablando? Están arriba, vale. La última morena de treinta y tantos, con un rosa cruel que vivía cerca de Midpacking Square. Y le encontró de siempre, pero me parece que nos fueran costos. Voy, voy a volver. Voy a volver al pasar. Voy a volver al pasar. Voy a volver al pasar. Hay acontecimientos alrededor de un desconcertante misterio por resolver. ¿Dónde están nuestras pistolas? Bien, ciudadanos. Pronto tendremos... ...conrededor de inhibidores detectado. A ver, ¿qué le pasa a esta? ¿Qué? ¿Ensayando para la gran noche? ¿A dónde vas, guapo? Te oí esto... cantar. No mientas a Lola, cariño. Apuesto a que creíste que alguien estaba torturando a un gato. Para nada, yo... ¿Ves este cuello? No deberías. Normalmente está envuelto en las estolas de visón más suaves y lujosas. Lola era la gran dama del bazar. Pero hasta que no vuelva a tener su amada estola de visón, no está en condiciones de actuar. Pero ¿cómo podrá Lola deslumbrar a nadie sin su amada estola de visón? Sin él no puedo alcanzar las notas más agudas. Y no es que haya visón estriscando por ahí, ¿verdad? ¿Dónde está? Antes, una fuerte ventolera lo arrancó de la suave garganta de Lola y se lo llevó. La vi ondeando en un andamio cerca del edificio en cuarentena de S.A.I., en la intersección de Market con Horshow. Lola es incapaz de recuperarla. Yo podría. ¿Lo harías? Lola podría volver a entretener en el bazar, en lugar de espantar a los niños como un aullador. No podemos permitir eso. Desde luego que no. Gracias, mi caballero de brillante, lo que sea eso que llevas. Te aguardaré en el bazar. Apresúrate. Mis fans me esperan. Está muy lejos la misión. Más o menos. A los desafíos no me gustan nada. Contenedor de inhibidores detectado. Los desafíos no me gustan nada. No me gustan nada. Sonido de inhibidores detectados. Los desafíos no me gustan nada. Los desafíos no me gustan nada. Por favor, las tareas de obtener. No recuerdo haberte invitado, gilipollas. Todo para ti es abusado. Te he traído la esponja. Te he traído la esponja, gilipollas. Ahí lo llevas. ¡Puesa! ¡Yo te traigo, gilipollas! ¡Ya te traigo! ¡Estás acabado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Vamos de brillo, venga! ¡Este esponja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es acabado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! A ver, primero me voy a curar. No vaya a ser que aparezca otro. Dale lo que fuera por darme un baño. Colega, me has salvado el pellejo. Toma. Contenedor de inhibidores. Se le está. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, aquí tiene que estar el contenedor ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! Estoy seguro Si, tiene que estar aquí dentro Ahora hay que ver cómo se entra aquí Por la puerta Por la puerta, claro No, no, el gigantón no No, no, el gigante O viene para acá Y pone nivel uno Tócate el huevo El bicharraco ese pone nivel uno No, no, el gigante Ah, me dio No, no, el gigante Ah, me dio Ah, me dio Vale, vamos a ver Ey, ey, había gente dentro Ni siquiera Miré, o sea, ni siquiera había pensado que había alguien dentro A ver A ver, una coraza A ver, a ver, a ver Sí, ya se la pone automáticamente Perfecto Hay brazaletes 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 de médico O de comando No, no, el gigante No, 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 moat ¡Gracias! 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 Uy, va a explotar... ¿No? Sí, va a explotar... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, a ver si puedo abrir tranquila... No, no me dejan A ver quién Pesado Ahora puedo abrir esto ¡Suscríbete! 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 ¿Ey, esto? ¿Qué es lo que ha explotado? Se están quemando y siguen ahí ¿Ya? Vale, creo que me da tiempo rápidamente A volver al bazar Terminar ya con la misión ¿Qué es lo que ha explotado? 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 Diles que no fui yo Uf, ¿y qué saco yo de todo esto? No, no, no vamos a ser tan cerdo El agua del proveedor estaba contaminada Julian es inocente Un vírico cayó en el agua del proveedor El tipo estaba borracho y le vendió a Julian agua contaminada No fue un asesinato ¿Lo jurarías ante el consejo del bazar? Sí ¿Dónde está el proveedor? Tendrá que ser juzgado y... Marco ha muerto Le... le he matado Mi trabajo aquí ha terminado No pasa nada, te perdono Ese mamón de Marco ha recibido su merecido Gracias, Aiden Te doy la mitad de mi harina ¿La harina mezclada con yeso? ¿Eh? No, ¿dónde has escuchado eso? Bueno, sí, una vez, pero... Quédate el yeso Págame y estamos en paz Muy bien Se lo diré a Bevin ¿Qué pasa si está aquí? ¡Ah! 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 Gracias.